buenos días mi gente ustedes espero que han amanecido bien nosotros aquí gracias a dios desde las 5 estoy aquí en la cocina vamos a preparar un rico desayuno un rico desayuno sencillo pero sabroso y barato y bueno con el sasón menos fiado con el amor el sasón y la pasión resucite la pasión saludito a mi gente de cocinando y más con mamá lela que dios me les bendiga y con moriserio hoy hicieron madrugar hoy vamos a ver que hacemos si le gusta el desayuno a yo soy güey pues si a mi me lo van a preparar miren pues ustedes todos conocen los rábanos esta es la hojita de rábanos y mamalena no desprecian nada entonces esta hojita de rábanos se puede hacer con huevo ahorita no sabemos cómo vamos a hacer los huevos aquí tengo una avena que la estoy preparando lo único que no la tengo en leche ahorita porque es leche soya que le voy a poner entonces la leche la tengo que preparar para ponérsela ya de último y ahí tengo unos bananitos miren a la que le dicen en muchos países el plátano nosotros le decimos banano le decimos glitino ya también asaditos y ahí tengo la hojita para el café este era el alimento que le daba yo a mis hijos en la mañana miren no había para el pan porque no había para el pan no había para cosas buenas y nosotros vivíamos en una casa buenas si porque ese es bueno bueno había cosas buenas mejor que el pan a mí me encantan los bananitos así asaditos pero yo ayer los conformaba les cocía sus bananitos y se los ponía en su plantito a cada uno que no había como esos lujos de uno ir a comprar la bolsa de pan para desayunar no conocían eso era diferente ni había alimento ni no había maneras como porque estábamos metidos en una finca no conocían nada nada no habían tiendas venimos desde abajo no estamos arriba tampoco pero gracias a Dios estamos bien no nos falta el alimento de cada uno así es que vamos a continuar gente vamos a hacer el desayuno para comer los tres juntos ahí que vas a hacer a freír plátanos a quien le gustan los plátanos a freír plátanos para acompañar el desayuno para hacer el desayunito no puede faltar el plátano el desayuno ni la crema la crema el queso uff que feo ya la arruinaron con la crema y el queso no sabemos nada de lo bueno no porque a él no le vamos a dar porque no le vamos a dar nada mamá a él le vamos a hacer otras cositas se fue el dedo la práctica papito mira bueno te hubiera volado los dedos que te lo volaraba no me salió el quentecito no me salió el quentecito no me salió el quentecito no eso eso mero es es cierto dijo tiana entonces que vas a hacer unos huevitos estrellados bañados en tomate bañados en tomate exacto vamos a ver como le queda pues una vez los he comido ¿y el ticero? si mi hermanita la preferida yo le hice también la que vive en florida ah eso hizo ella yo también y aquellos cero mira 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 como me agarró mamá mira como agarró de cuchillo por decir que la que está en florida es mi hermana preferida mamá ya está en parte de para florida no hombre vos sos la preferida ahora me vas a regañar aquella la de florida ella no está ocupada ella está ocupada su licencia como que ahorita lo voy a subir yo ay mamalela es que recién que ahorita no le ponías un fanada y cada que ahorita ya está ella y no sé nada sería nada de alegre ni nada de tristeza cuando venga a ver este video ya está renovando la licencia de nuevo ya está relajada ya está renovando la licencia de nuevo ay mamalona así que no se pierdan el proceso mi gente que ya van a ir viendo ahorita está picando el tomate que más lleva eso el tomate solo el sobrello de la cebolla le he puesto chile dulce pero no sé si le gusta por ahí chile dulce y cebolla y ahí entonces se dejan va a sofreír y ahí es un platillo fácil de hacer ma ojalá que aprendan a hacerlo para los que no lo saben pues así que usted va a ir viendo poco a poco mi gente ya sabe tiene que echar tiene que ponerle tomate cebolla y chile dulce o ají 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 algo tan simple que puede hacer pero si lo haces con paciencia y con amor le sale rico la pasión y el amor y la pasión de la mamalela de la mamalela es la única pasión que te acompaña ají 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 aquí ya van a sofreír las cebollas miren ¿quién? el señor grabador el señor grabador la grabación la grabación le dijo la caleta ahí vamos a echar ya el chile pimiento le dicen ninguno y nosotros le damos chile dulce chile dulce y el tomate y el tomatillo ahí va y aquí vamos a dejar que esto esto se le voy a poner solo sal y voy a poner acá que se me cae y mamalela dejamos abrir los frijolitos ah bueno no pueden faltar los frijoles y aquí los plátanos y aquí los plátanos ay dios aquí se hace todo la vez imagínate ya va ya va bien así que no se pierda la procesación la procesación de los huevuchos 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 y el picoluchos y el platinuchos ajá ahí vamos a poner pichos me están diciendo a mí que le vengamos al pichos juntadito de aceite lo había hecho miren mi gente porque es que es la gran fría era tan fea y como no tengo mis lentes puestos no me lo hice a la perra cuidado miren se llama plátano frito miren maduros chávez 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 las espágenes con tús trakea con grato chávez ya estaba con locura otra vez con torteras ajá al ver yo me lo esperaba que iban a dar así decía a nosotros nos decían el trabajo vos ya vas a estar con tus tortillas bravo pues si ¿ cómo sabes si es una grosa niña? porque el lavador que la lavadora está loca y como que es que ahora de verdad que no están haciendo buenas las cosas no, pimienta pimienta? en inglés pimienta? aprendieron en inglés? es que ya no saben inglés no pues como ya no van a Estados Unidos? no pues por eso yo ya sé en inglés verdad? decía algo en inglés? guiris 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 al odio sabe decir al odio ves? solo eso me enseñó el gringo me enseñó el gringo Entonces que echaste? Cebolla? Cebollita, tomate, y chile dulce. Tomate, chile dulce. Y cuando ya, cuando ya, solo sal, y cuando ya eches los huevitos, le voy a echar un poquito de pimienta. Cuando ya le pongas los huevos. Oíste? Tienes que ponerle amor. El amor ya viene ahí. Eso ya viene desde que inventaron el soporte. Esto ya está ahí, mamita. Necesitan los huevitos esperando, mira. Miren eso. Este va a ser algo que mucha gente nunca lo ha hecho. O sea, viste que yo una vez he comido. Los huevos, hay muchas formas de hacerlos. Sí. Y son ricos, eh. Mira, Alfredo, yo ya te hice huevos así, oíste. No, pues no. ¿Cuándo? No me acuerdo. Con salsa. Con salsa, no. Es que no es salsa, sino que están envueltos nada más. Sí, ya sé cómo es. Lo tengo que la Luque hizo una vez. Ya le hizo su hermana preferida, mamá, ya. Esos celos, te van a matar, dejo mamalela. Esos celos, te hacen. Te lo que es. Dejen acá en los comentarios, ¿cuántos quieren que Maricely haga recetas con mamalela? Siempre. Ay, Dios. Los que me quieren. Los que me, los que la quieren nada más. Ay, los que no te quieren, te quieren ver más, mamita. Es que pensaron que ya me había muerto. Estaban contentos. No, aquí estoy reviviendo. No, aquí estoy reviviendo. Estoy reviviendo y coleando y con más fuerzas. Ay, ya, pues ya vieron, eh. Yo que no pongo algo en el, en historia, tal. Los que no me quieren ver, me miran más primero. Es que sale machucando. Machucalá, machacalá, machacalá. Mientras tanto el platanito va agarrando el colorcito El colorcito de él va agarrando ya El colorcito de él va agarrando ya El colorcito de ellos es negrito Miren, aquí tiene ya preparado para ponerlos en el tomate Así como machucamos los tribolitos, miren Pero ahora decimos machucaditos, miren porque los machucamos con esta cosita Ricos quedan Los batizados son los que nos machucan Bueno, acá ya está, mira Para ir echando los huevos Échale pues Échale, me hace la tapa ¿Ya ves el sabor? Ya ¿Le hago allí? ¿Hora? ¿Y no se menea, verdad? No ¿Hay que dejarlo así? No, lo voy a dejar cantado ¿Es fácil, ma? O sea, no lleva mucho trabajo No No La perecita hay que dejarlo Ahí Y les dejo caer Un chin, como dijo una señora por allá que había lo pedido Un chincito Un chincito de pimienta, miren Aquí está bien Cada uno, ¿eh? Ajá ¿Y ahora? Ahora los tapo ¿Con cuántos minutos? Tienen que quedarse tapado Unos, cinco Todos para ellos el Willy ¿Con cinco minutos ya se cocieron? Bueno, lo vamos a abrir Lo vamos a abrir cuando ya esté cocido, mi gente Así que Ah, como les guste la yema Ah, sí, porque a mí me gustan que quede bien cocido Ajá Ahí es al gusto Hay personas que no les gusta que quede bien cocido Ajá Hay quienes solo los echan y los sacan Porque no les gusta así que Ajá, vamos a mostrar los platos ya arregladitos Me extrañaban la risa a Maricelio ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de eso? Va, pues, ahorita les vamos a mostrar Cómo quedaron los huevitos Y miren Uy, no podían faltar también las Ricas tortillas de mamalela, ¿no? Las mierdas Vienes tan creídas que topea, ¿no? ¿Ve? Guarimori 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 Que habla inglés, dice Guarimori Solo ella sabe que quiere decir Guarimori ¿Qué quieres decir? Ah, me gusta muy bonito Ah ¿Entonces qué? ¿Ya está? Y así Quedaron los ricos huevos Bañados en salsa de tomate Uy, uy, uy Miren eso, mi gente Miren Ricos, ricos Así que ya ustedes verán ahorita Que en el plato va a quedar Pero mucho, mucho mejor todavía Calimex Calimex Todo porque se hizo con el amor El amor El amor y el sazón y la pasión de mamalela Miren, ¿ve? Buena para echar tortillas, ¿ve? De hambre, no me duele ¿Sabe una mano? No puede Ella puede más que yo ¿La hace delgarita o no? A ella las hace bien Calista No puedo más probar ¿Quién se va a arrepentir yo? No ¿A qué? ¿No te fijas? ¿Por qué? Yo estoy Te he traído de la vaca Echar una calista Y no me rompo Te fijas una sal ¿No te fijas una torpeada o no? ¿No te fijas una torpeada o no? ¿Comprada de tortillo? No, ya no torpe Ah, sí, la delgadita o no? Ajá, sí Pero bueno, ¿no puedes hacerla así? Sí, bien No estoy cansada La pereza, ¿verdad? No, no pereza No estoy así cansada Si aquí no estoy descansando Decimos la pereza Porque entre más delgaditas la haga Ajá, tiene que hacer más Más torpillas Debe decir, hace brececita Hace menos Es pereza, Lelia Es pereza Es pereza Ya le entró la pereza Es pereza Ya le entró la pereza normalera Bueno, mi gente, Lina Así que ahorita lo último Que vas a mostrarle Ya es el platillo Va con lo ¿Estás preparado, eh? Sí, con la talsillita Vamos a ver Ay, 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 ay Ahora viene lo mejor Lo mejor Aquí mi hermanita querida Es que me va a servir Mi desayuno Que sea querida No sé Que soy tu hermana Yo creo que no eres querida por mí Tengo que Mi novia está querida Tal vez alguien te quiere Sí, claro Yo tengo muchas personas Que me quieren, papito Sí, ¿verdad? Como no Como no, hija te dice Miren Miren, miren Ahí está, miren Y acompañado con unos frijolitos Dios mío Quizás para algunas personas De otros países Se vea extraño Un platillo Frijoles Ya se te va a ir Tu negro Miren Es el último desayuno Me están haciendo desayuno Porque ya me voy Para los Yunaids Estoy contenta Por eso le vine a hacer desayuno Está contenta Porque me voy a ir El último desayuno La última cena La última Con unas ricas tortillitas A quien no se le antoja esto Díganme ustedes Yo no creo que no se les antoje Miren qué delicia Y solo lo están viendo Y si lo probaran Amalaya Amalaya Vamos a volver Y con una tortilla así caliente Ponemela ahí a la parcita A la parcita Ahí está, miren Miren eso Ahora ustedes despídense Bueno mi gente Muchísimas gracias Por haber visto este video Espero Que lo compartan Que le den el Visto bueno Que es así Porque ya saben Y que estén pendientes De todos los videos Que se vendrán Ay amera Ay chacienda Ajá Eso quiere decir que Ajá Que está con las meras Esta es la gente Que nos despedimos esta mañana Con este desayuno Para yo soy Willy Y ahora vamos a poner Ahí los sabores Porque está Miren Que le den vuestro Vamos pues Vamos pues Sabroso Bueno Vamos a poner un poquito De chilito De piquete De picante Como dicen algunos Piquete Piquete De piquete De piquete De piquete Miren eso No hombre Miren eso Vamos a Miren Miren Ay 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 Miren eso Mi gente Que delicia Quedó Quedó La mamá Los pollitos ¿Va que si? Bueno Delicioso Delicioso Está rico Ah y te traen tu Ah trae avena Tu atolito Vieron como me contenta Una tacita de avena Para darle Vista Porque está contenta Que ya se va Bueno por eso Lo voy a llevar al río Antes de irme por todo Por eso que estoy Porque cuando yo vaya llegando Ya viene a regresar Así que miren que no se pierdan los videos Que vienen a continuación Como Amarila y Mariceli Así es Ahora si Vienen muchos videos De comidas Recetas Y paseos Por algunos lugares Por acá Nos vamos de gira Nos vamos de gira Por todo Bye 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 Bye